a pesar de las importantes caídas este jueves de los títulos de dreams que caen en torno al 10 por ciento durante los primeros minutos de cotización se debe en realidad a la operación que anunció ayer técnicamente no hay mayor deterioro del gráfico al menos por el momento dado que a lo largo de todo 2021 éste se está moviendo dentro de un impecable canal alcista y la base del mismo la base del canal por definición soporte pasa por el entorno de los 7 60 7 70 euros aproximadamente es decir aunque cayera hasta ahí no pasaría absolutamente nada sería en teoría una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras dado que la base del canal se compra ahora bien lo normal es que una de la operación se dijera de nuevo trate de reestructurarse alza en busca de la parte alta del canal ahora en el entorno de los 11 50 y por lo tanto no se puede descartar incluso en las próximas semanas un movimiento que le lleve hacia la zona de máximos históricos en los 11 con 90 euros así que resumiendo el movimiento actual entra dentro de los parámetros normales siempre ocurre lo mismo cuando hay operaciones de este tipo y cualquier caída hacia la base del canal en teoría se debería interpretar como una nueva oportunidad de compra